Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción Yo navegaré De Héctor Pinilla en Sol menor La canción más o menos es esta que dice Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y ahí adoraré Al Cristo de mi vida Ok, entonces la introducción sería más o menos algo así Vamos a hacer Sol, Fa, Mi bemol, Do Y terminamos aquí haciendo Re Y la figura solo va a ser Ahí nos pasamos a Fa Mi bemol Do con mi bemol Un Re suspendido Después hacemos Re mayor Para caer a Sol Lo voy a hacer una vez más Lo voy a hacer Ok, y el primer acorde de la canción sería Sol menor Después hacemos Fa mayor Ahora hacemos Mi bemol con Sol menor Do con mi bemol mayor Ahora hacemos un Re suspendido Para hacerlo después Re mayor Y prácticamente esos serían todos los acordes de la canción hasta del coro Que sería Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Al Cristo de mi vida Y se vuelve a repetir Yo navegaré en el océano de tu Espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y el coro sería los mismos acordes Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuero Como en que te gustes Y lléname de nuevo Lo mismo acordes Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego Como en que te gustes Y lléname de nuevo Y de ahí podemos ver a hacer la introducción En la parte del coro Para que se haga un poquito más lleno Lo que pueden ir haciendo es haciendo esto así Y lo que hago yo es ir jugando como arpegiando Y haciendo el mismo acorde Y haciendo el mismo acorde Y sería más o menos Espíritu, Espíritu Desciende con tu fe Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Ok hermano, espero que el Señor les bendiga Y que les sirva mucho Que el Señor les bendiga